Los tres subsaharianos han muerto esta noche en Marruecos en un nuevo intento de asalto a la valla fronteriza con Ceuta. Según varias ONGs, unos 200 inmigrantes habrían intentado llegar a España en las últimas horas. Esas mismas fuentes aseguran que tres de ellos habrían fallecido al caer al mar, tratando de huir de la policía marroquí que repelía el intento de asalto en la frontera. Ninguna fuente oficial marroquí se ha hecho eco hasta ahora del suceso. Otras 17 personas habrían logrado su objetivo de llegar a España en una barcaza. Gracias por ver el video.